Para el triángulo rectángulo a continuación, encuentre la longitud de X a la centésima más cercana. Mirando el triángulo rectángulo dado, así es como se nos da, este ángulo aquí que mide 59 grados. Para el siguiente paso, determinemos el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa en relación con este ángulo dado. Bueno, el lado opuesto va a ser este lado aquí, que tiene una longitud de 10 unidades. La hipotenusa siempre es opuesta al ángulo recto porque este es el ángulo recto, aquí está la hipotenusa. Y el lado adyacente al ángulo dado es el lado del ángulo que no es la hipotenusa y, por lo tanto, este es el lado adyacente al ángulo dado. Debido a que nuestro objetivo es encontrar la longitud de X, que es el lado adyacente al ángulo dado, y también se nos da la longitud del lado opuesto del ángulo dado, utilizaremos la función tangente para obtener la longitud de X. Donde tangente teta es igual a la relación de la longitud del lado opuesto a la longitud del lado adyacente. Entonces, usando esta ecuación aquí en el triángulo rectángulo dado. Sabemos que la tangente 59 grados es igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente, lo que nos da 10 dividido por X. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación para X para determinar la longitud de este lado aquí. Primero, limpiemos la fracción de la ecuación multiplicando ambos lados por el denominador de X. Esto nos da una tangente de 59 grados por X es igual a 10 dividida por X por X. A la izquierda, la tangente 59 grados por X es igual a X tangente 59 grados. A la derecha, podemos simplificar antes de multiplicar. X es una fracción, tiene un denominador de 1. Observe cómo tenemos un factor común de X entre el numerador y el denominador. X dividido por X se simplifica a 1, el lado derecho se simplifica a 10 veces 1, que es 10. Resolvemos para X, dividimos ambos lados por tangente 59 grados. Simplificando, la tangente 59 grados dividida por sí misma se simplifica a 1, dándonos X es igual a 10 dividido por la tangente 59 grados. Y ahora iremos a la calculadora para encontrar este cociente y redondearemos al valor posicional en centésimas. Primero verifiquemos para asegurarnos de que estamos en modo de grado presionando la tecla de modo. Observe cómo estamos en el modo de grado. Si no lo estuviéramos, bajaríamos la flecha hasta el grado y luego presionar Enter. Y ahora, para volver a la pantalla de inicio, presionamos el segundo modo para salir e ingresamos 10 dividido por la tangente 59, paréntesis cerrado e ingresamos. Observe cómo tenemos un 8 en el valor posicional de las milésimas o el tercer decimal, lo que significa que se redondea al redondear al valor posicional de las centésimas. X es aproximadamente 6.01 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.